Andrés Manuel está siendo acogido por todo su pueblo. Ve qué bonito el coro. Es un honor estar con Obrador. Qué bonito, ¿no? Déjame decir que es un coro que surge desde el 2006 o desde el 2004, diría yo. Sí. Hay algunos que ya veníamos a la verbena desde entonces. Desde el intento de desafuero, ese grito está presente. Y ha sido uno de los gritos más significativos para demostrar el apoyo que tiene el pueblo mexicano a Andrés Manuel. Desde ese intento de desafuero, él no estaba en el Palacio Legislativo. Fueron sus últimas palabras ahí y ahora nuevamente en la mañana. Qué increíble. Las vueltas de la vida, sin duda alguna, estamos también percibiendo aquí. Y bueno, ¿qué les digo? Tantos años de lucha. ¿Por qué no percibimos el ambiente que está pasando aquí? Yo soy el hijo del agua, yo soy el hijo del fuego, yo soy tierra y obsidiana, soy el jade que olvidaste. Soy el hijo del agua, yo 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 soy el hijo del agua. Ahí está ya empezando esta ceremonia, limpiando el ambiente con los sonidos de los instrumentos prehispánicos y con el copal y demás ahumadas. Y ya está aquí con nosotros nuestro experto en los idiomas originarios mexicanos. Maestro, preséntese con el público, por favor. Buenas tardes, muchísimo gusto de estar con ustedes. En primer lugar, yo quiero agradecer, pues agradecerle al licenciado Adelfo Regino haberme conferido la confianza de estar aquí para hablar de esta ceremonia tan importante para los pueblos indígenas. Claro, claro. Pues todos estamos muy honrados de estar aquí, la verdad no es usted nada más. Sí, sí, no. ¿Su nombre cuál es, maestro? Mi nombre es Gustavo Torres Cisneros. Gracias, don Gustavo. Oiga, ¿nos puede explicar exactamente qué tipo de ceremonia están llevando a cabo ahorita en el templete? Sí. Porque se ve desde aquí la ahumada, los coros, cuéntenos. Sí, sí, mire, es una ceremonia muy importante para los pueblos indígenas, los 68 pueblos indígenas y afromexicanos que ustedes ya mencionaron. Creo que nos faltó el afromexicano, hay que aclararlo. Tenemos esas raíces. Creo que esta cuarta transformación empieza con este reconocimiento muy importante. Entonces, lo que están haciendo ahorita es un momento de recepción del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recepción. De recepción. Ok. Y esto es… Esto no sé si les ha tocado a ustedes, amigos, amigas, amigues del auditorio, que los ahuman a la llegada. Ese es una recepción. Ese es un segundo momento. Ahora va a venir, ahorita es la recepción del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿En qué idioma están cantando? En Náhuatl. ¿En Náhuatl están cantando? Perdón, en Zapoteco. Ahorita están en Zapoteco. Porque vale mencionar que el artista que está llevando a cabo esta ceremonia es el maestro Natanel Lorenzo Hernández, del Instituto Intercultural Calmeca, de Nejapa, de Madero, Oaxaca. Ellos son Náhuatl. Ok. Sí. No, son zapotecos. Perdón, son zapotecos. Sí. Discúlpeme, sí, son zapotecos. No, no se apure. Es que están todos aquí. Pero al mismo tiempo, déjeme comentarle, porque no se oye, ellos están saliendo a micrófono, pero hay una cantidad de representantes de pueblos indígenas que también están acompañando la ceremonia. Y que son del coro comunitario también. Sí, exacto. Tocando el caracol, la chirimía, el tambor, que son los instrumentos tradicionales de los representantes de los pueblos indígenas. Y que crean una atmósfera realmente profunda, mística. Mística, profunda. Estamos ante un momento realmente espiritual. Exacto. Un momento solemne, sin duda alguna, este. La entrega del bastón de mando para los pueblos indígenas es un evento fundamental, es la transferencia del poder, pero no solamente es del poder político, es el poder espiritual, es el poder moral. Son las riendas de la comunidad, ¿desde a dónde nos va a llevar? Es la comunidad enlazada con los ancestros y con las divinidades, con la madre tierra, con el cielo, con… Por eso se pidió permiso días antes, se estuvieron haciendo aquí una serie de rituales. De rituales de purificación, que es muy importante para ellos, para que las fuerzas, digamos, positivas reciban con gusto al señor presidente. Qué hermoso. Oye, además sigue dándole la mano a todos los que están cercanos a su paso. O sea, todavía no logra llegar ni siquiera al templete, ¿verdad?, al gran escenario del Zócalo, pero en unos instantes estará ahí. Oye, ¿qué implica la recepción? ¿Son cánticos nada más? No. ¿O qué más implica? Bueno, ahorita en el acto, digamos, en el acto ceremonial de la recepción, esto va acompañado de música. Ok. En un momento, cuando él llegue al lugar indicado, que se lo van a señalar los sacerdotes y sacerdotistas indígenas que lo están acompañando, va a venir un momento, un acto de purificación. Esa es la humada. Ahí viene la purificación. Ahí lo van a sahumar y le van a dar una serie de ofrendas para su protección. ¿Como qué? Son protecciones en general, pero ¿cómo qué se le entrega? Bueno, aparte del humo y de las oraciones que le van a ofrecer, le van a dar también unos dijes. Ah, ok. Unos dijes de… Oye, yo diciendo que feliz, ¿eh? Perdón. De acuerdo. Unos dijes de Jade, a él y a su esposa, para que también estén protegidos, ¿no? De acuerdo. Y esto pues es muy importante en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Es que cuando hablamos de cosmovisión, amigos, eso es lo que tal vez no entendamos. La cosmovisión de cada uno de los pueblos originarios es muy diferente y luego nosotros nos queremos medir con nuestro racero occidental. Sí, ahí está subiendo ya, Andrés Manuel. Y por eso es tan importante mantener cada uno de sus idiomas. Sí. Aquí quisiera aprovechar, creo que sería muy oportuno, escuché hablar de las 68 etnias. Creo que sería muy importante ya empezar a corregir el término. Que no es etnia. No son etnia, son pueblos indígenas. ¿Se les puede llamar también pueblos originarios? Pueblos originarios, es lo mismo, indígena, originario, autóctono. Pero ellos han decidido ser llamados pueblos indígenas. Perfecto. ¿Cómo no se dice que tampoco… o sea, lo que hablan es un idioma, vamos a decir. Es una lengua. No un dialecto, es una lengua. Mire, lo que sucede es que etnia somos todos. Miren, veamos este momento. Todos los seres humanos que tenemos una identidad pertenecemos a una etnia. Qué interesante. Escuchen, escuchen. Vamos a escuchar. Porque queremos todo a este pueblo presente aquí, en esta gran plaza sagrada. Y aquellos hermanos que nos ven desde los medios de comunicación, conéctense con nosotros, porque vamos a consagrar a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señor, guardemos silencio. Él va a ser consagrado, purificado, purificado, de los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Gracias por su respeto. Carmen Santiago Alonso. Gracias por su silencio. Sacerdotisa. La conexión está ahora. Su energía viene para acá. Su sabiduría viene para acá. Su buen deseo, su esperanza se va a ser presente en este momento. Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es un honor, en verdad, estar hoy con ustedes, los pueblos originarios y afromexicanos. Nos hacemos presentes y le pedimos respetuosamente para que usted nos permita hacerle un ritual de purificación para que todos sus deseos, todo lo que usted dijo en todas las comunidades, cuando no podemos llamarles chamanes. En verdad, ellos se nombran sacerdotes como pueblos originarios y afromexicanos. Entonces, en algunos contextos se les nombra también como chamanes. Participan la señora María de Lourdes Jiménez Liera, que es médica tradicional mixteca, y el señor Francisco Martín Nahuatl de Veracruz, médicos tradicionales. Bueno, se llaman ellos médicos tradicionales, que es un término muy importante. A ti corazón de la tierra, a ti corazón del agua, a ti corazón del aire, a ti corazón del fuego. Te pedimos a los elementos para que liberen y purifiquen al licenciado Andrés Manuel Obrador, presidente de México. Queremos a las fuerzas que desciendan en este momento para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan presentes. A los guardianes que guardan y cuidan este lugar de nuestros antepasados, para que lo liberen y lo purifiquen. Hermano, Andrés Manuel López Obrador, le pedimos a las fuerzas de todos los pueblos, para que usted regrese nuevamente y con esta fuerza del universo, siga acompañándonos en la hermandad. Virgen de Guadalupe, madre de México y de los mexicanos. Nosotros pedimos que como una madre cuidas a tu hijo, lo cuides y lo liberes de todos los malos, de todas las malas energías, que se le quieran interceder en el camino para que él pueda romper y caminar libremente. Simplemente, porque hoy se libera de todas las malas energías. Hay que platicar del sincretismo y como en este caso la Virgen de Guadalupe, más que el rito cristiano, viene a representar a la madre tierra, a la madre Tonantzin. Sí, exacto. Bueno, pues como todos sabemos, el México actual está constituido de muchos elementos y uno de ellos tiene que ver con la fusión de las divinidades, digamos, naturales de origen prehispánico con las divinidades cristianas. Y esto es parte de un proceso cultural e histórico que todos conocemos, que inicia con este famoso proceso de conquista espiritual, pero que al mismo tiempo es todo un proceso de resistencia indígena. Y lo que estamos viendo aquí son expresiones de esa resistencia cultural, en la que de manera muy interesante los indígenas se apropian de esos símbolos y los simbolizan, los resignifican e incorporan su propia cultura. Narrando para los amigos que nos escuchan, las amigas, los amigos a través de radio, en estos momentos se encuentran don Andrés Manuel López Obrador y su esposa al centro del escenario del Zócalo, un escenario que le da la espalda a la catedral y que está tejido en su adorno con hojas de maíz. Y están pasando estos sacerdotes y médicos a pasar ramos en sus cuerpos, la ahumada y entregándoles dijes, como usted nos decía. Eso va a ser más adelante, la entrega de los dijes. Pues mire, ahorita le están colocando algo, un collar. De flores. De flores a ambos. Y los están purificando con humo de copal y con plantas, con hierbas sagradas, normalmente del campo, que los recogen, son silvestres. Y esto pues es para proteger espiritualmente, anímicamente a los personajes. Vamos a escuchar ahora al médico, al varón. ¡Gracias! Muy emotivo. Muy emocionante. En este momento, don Andrés Manuel, él se pone de rodillas también frente a este médico indígena que se había puesto de rodillas ante él. Y está recibiendo esto que le entrega. La verdad es que es súper emotivo lo que estamos viendo. Y bueno, la emoción gana, Jorge. Es una ceremonia realmente conmovedora. Desde mi perspectiva, está realmente ahorita tomando el poder de México. Del México profundo. Exactamente. Del México real. Y realmente ahorita está haciendo esta toma de poder. Lo otro es legal, legulegio. Lo otro es la ley. Es una formalidad, pero estamos ante hechos inéditos para la historia del país. Lo que estamos viendo es que es único. No, no, esto es histórico. Nada más la entrega y ya. Esto es histórico. Ahí va el foro, el presidente. Vamos a realizar una ceremonia sagrada de nuestra cultura madre. Es una ceremonia llamada Xochitlali, la puesta de flores. Vamos a sacralizar, de hecho, este espacio. Vamos a invocar y saludar a los viejos abuelos que cuidan los diferentes rumbos del universo. Y para esto, pido permiso a los abuelos guardianes que cuidan los diferentes rumbos del universo. Le pedimos con respeto y con humildad para que nos acompañen en esta plegaria. Porque vamos a saludar y a invocar a los viejos abuelos para que ellos permanezcan juntos con nosotros en este momento. Y vamos a saludarlos todos. Les voy a pedir que nos giremos hacia donde sale el sol con la mano levantada. Nosotros volteamos hacia el este, hacia el oriente. Y por favor, ayúdeme repitiendo la plegaria. Nosotros volteamos hacia Palacio Nacional y levantando la mano repetimos estas palabras. Caracol, suena. Tlahuatlampa. Vientos del este. Casa de la luz. Con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia. Que la luz inunde nuestros corazones. Que la oscuridad se disipe. Que la luz del amor nos permita unirnos al concierto de la armonía cósmica. Oh Meteor, que así sea. Seguramente vamos a hacer el saludo a los cuatro puntos cardinales. Y sí, nos gana la emoción. Sí, de eso se va a tratar. Es un saludo a los cuatro puntos cardinales. Efectivamente. Y entonces voltea el zócalo completito en la gente, la gente aquí reunida hacia la Torre Latino y levanta la mano hacia el poniente, hacer el saludo al otro punto cardinal. Vientos del oeste. Vientos del oeste. Vientos del oeste. Casa de las mujeres guerreras. Casa de las mujeres guerreras. Con amor te saludamos. Con amor te saludamos. E invocamos tu divina presencia. Invocamos tu divina presencia. Que toda vida continúe en su proyecto evolutivo. Que se rompan las limitaciones y experimentemos el sentido de libertad que fluye incansablemente. Oh Meteor, que así sea. Bueno, estamos siendo testigos de símbolos muy profundos y muy antiguos. Las mujeres guerreras son aquellas que en la mitología en agua y mesoamericanas acompañaban al sol. A nuestros abuelos. Y ahora se voltea hacia el norte, que es hacia donde está el escenario, vamos. Que para ellos es la región de los ancestros. Vientos del norte. Vientos del norte. Casa de la memoria. Casa de la memoria. Lugar de los ancestros. Con amor te saludamos. E invocamos tu divina presencia. Que podamos amar y comprender nuestros orígenes. Que el sentido de hermandad reina en todo México. Oh Meteor, que así sea. Que así sea. Y el último es la casa de qué, el sur, maestro. ¿De qué es la casa? Pues es la casa del colibrí. Del colibrí. Y eso es mirando del templete, hagan de cuenta, hacia el edificio de gobierno de la ciudad de Todo el zócalo está volteando ahora hacia aquel lado. Y levantando una mano, con la palma extendida. Esclampa. Vientos del sur. Vientos del sur. Casa de la vida. Casa de la vida. Lugar de la medicina. Lugar de la medicina. Con amor te saludamos. Con amor te saludamos. E invocamos tu divina presencia. E invocamos tu divina presencia. Que podamos amar. Que podamos amar. Y comprender todo aquello que llamamos vida. Todo aquello que llamamos vida. Que la voluntad personal. Que la voluntad personal. Y colectiva. Y colectiva. Nos permita construir. Nos permita construir. Un México de armonía. Un México de armonía. aplicando siempre nuestro intento de ser perfectos, ometeor, que así sea. Y así entonces el sur es la casa de los ancestros, los que ya se fueron, el norte, y la del sur es la de los vivos y la vida. ¡Qué hermoso! Aquí yo aprovecharía para señalar que el pensamiento indígena, y esto hay que tenerlo muy presente, es dualista, es dual. Por eso estas oposiciones, este, oeste, norte, sur. Y al final terminan con la invocación al dios dual, que es el ometeor, el dios dos. De ahí viene todo en el pensamiento mesoamericano e indígena en general. Y finalmente el centro. Tus hijos te saludan y te damos las gracias por los dones que recibimos, producto de tu generosa fecundidad. Ayúdanos a ser merecedores de todo cuanto produces y a repartir equitativamente entre todos mis hermanos para que nadie se quede sin alimento. O meteor, que así sea. Qué petición tan necesaria en nuestro país para los millones de personas que están en situación de veras de pobreza alimentaria. Es terrible. Oye, y esto es muy bonito porque, bueno, se dice que, por ejemplo, los mexicas no es que tuvieran un dios, sino seres trascendidos, ¿verdad? El centro de arriba a donde trascendemos para regresar de nuevo. Sí, bueno, tenía un panteón de divinidades extremadamente rico, sí. Abuela, yo altísimo, reina y corazón del cielo, concédenos el don del amor y de la alegría para que podamos disfrutar de todos los bienes que ofrece la existencia. Por último, ayúdanos también a conservar la auténtica pureza de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Oh, meteor, que así sea. Bajamos las manos y con una reverencia. Por último, pedimos a todos, a todo el pueblo de México, que iniciemos con un pensamiento universal de reconciliación con todo y con todos. Hagamos alianza de lo mucho que tenemos en común y reconozcamos que todos necesitamos de todos. Pongamos, pongamos nuestra mente en terreno fértil para la sabiduría de los tiempos, porque hoy más que nunca necesitamos. Hoy vamos a invitar a los hermanos para entregar el bastón sagrado, por favor. Y aquí pasamos a la entrega del bastón sagrado. Todos están tallados de forma diferente, maestro, que tiene sus simbolismos para específicamente cada líder. Bueno, cada cultura tiene una forma específica. Y claro, hay bastones de mando distintos en las comunidades según las jerarquías de la comunidad. En el sistema cívico-religioso de los pueblos indígenas hay una jerarquía. Y vamos a escuchar y ahorita lo describimos, maestro. El presidente del municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, hacemos entrega este bastón sagrado que será la guía de usted para gobernar a nuestro país. Quien es la entrega es el señor Longino Julio Hernández Campos, el ex-mixteco de Ayutla de los Libres Guerrero. Muchas gracias. Y tiene tallado en el pomo, o sea, la parte alta, una cabeza… Es un quetzalcóatl. Exacto, de una serpiente alada, que puede ser cuculcán o quetzalcóatl. Es la misma, es un quetzalcóatl, cuculcán. La señora Carmen Santiago Alonso, venimos con todo respeto, pero con una gran responsabilidad, a depositar en sus manos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el bastón de mando. Que, como lo ha dicho el hermano, sirva para usted, mandar obedeciendo al pueblo. Tenemos mucha esperanza. Y en ese momento, claro, el clamor de los presentes. Vivirá a partir de hoy una transformación en la que los pueblos presentes en este momento y mis hermanos indígenas de los 68 pueblos y el pueblo afromexicano, venimos a decirle, aquí está el bastón de mando, aquí está el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Siempre y cuando queremos recordarle que queremos ser tomados y tomadas en cuenta en los planes que usted tenga durante estos seis años. Queremos manifestar a usted nuestro compromiso. Por eso, invitamos a todos los hermanos y hermanas presentes en esta gran plaza. Esta mañana, este bastón fue consagrado a las cinco de la mañana en el centro ceremonial que guarda la sabiduría de nuestros ancestros, de aquellos hombres y mujeres que llegaron a este lugar, a pobrar Tenochtitlán, el primer pueblo que hoy le llamamos México. Señor presidente, reciba de nuestras manos y a nombre de nuestro pueblo este símbolo que lo guiará. Y recuerde, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano le entrega su confianza, nuestra confianza y nuestro compromiso. Pues qué responsabilidad eso, esto verdaderamente… Y en este momento se le entrega el bastón de mando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Realmente, ahorita es el momento de tomar poder de México. Qué impresionante, qué responsabilidad, qué compromiso tan fuerte. Ahora que se hacía notar… Qué belleza, qué belleza que estemos retomando estas tradiciones indígenas. Qué belleza que se le dé importancia, qué belleza que se esté dando voz a los pueblos indígenas. Qué increíble lugar exclusivo, original, único que tenemos en la riqueza de México. No podía ser que ellos fueran como extranjeros en su propia tierra. Y así estábamos. Que no se vean en la tele, que no se vean en las películas. Exactamente, así estábamos. Le van a colocar ahora una camisa bordada a mano. Maestro, qué bonito momento esto, estamos conmovidos. Este es un evento sumamente importante, trascendente, cargado de simbolismo, porque le están entregando el bastón de mando que representa el centro del mundo, en el centro del mundo, que es México. Guau, guau, qué momento. Recordemos que México, el nombre de México es el ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Ese es el nombre de este lugar. Qué impresionante el momento, porque yo recuerdo haber visto una entrega de bastón en una comunidad pequeña, y me decían que no es para llegar a ser lo que se le venía en gana, sino para que al cumplir la voluntad del pueblo, en el proyecto en el que se habían quedado, ahí le seguían. Y él podía proponer, pero ya llegaría otro con el bastón de mando a seguirle. Y yo rescataría una parte muy importante del discurso de la señora Carmen Galonzo, que es el mandar obedeciendo. Eso es lo que representa el bastón de mando, eso es lo que recoge el bastón de mando. Y diga, tómenos en cuenta. Tómenos en cuenta, porque es un poder comunal, es un poder comunitario, es un poder que viene desde abajo, que es colectivo. Oye, y hay que comentar algo, es que esto de las consultas, bueno, antes nos consultan a nosotros los ladinos, pero firmado ante acuerdo internacional, está mandato que se tiene que consultar a los pueblos indígenas cuando va a pasar algo por su zona. Una obra, pero a ellos, no más a nosotros, nosotros salimos obrando. Claro, hay que hacer una distinción entre las consultas ciudadanas y las consultas indígenas, que tienen otra dimensión. Y además las otras son obligatorias y están mandatadas ante la ONU. Sí, 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 son vinculantes. Las nuestras no, estas son como pues para saber qué opina el pueblo. Actividad ciudadana. Oigan, y yo les quiero hacer un comentario que seguramente secundarán aquí mis compañeros del equipo de la transmisión oficial. Hacía mucho que no estaba yo en una transmisión donde no tuviera que tapar con mi voz la rechifla del pueblo a nuestro mandatario. Se me están saliendo las lágrimas de emoción, muchachos. Muy emocionante. Era, es una, es un momento de veras conmovedor, se los juro. Muy emocionante. Ahí están, mira, ahí está Jesús junto a él. Y a ver si va a dar palabras finalmente también el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Ustedes a cuadro están viendo las ofrendas que están ahí presentes. Y los representantes de los pueblos indígenas que también dieron ese bastón de mandatario. Y qué colorido sus trajes. Uno dice, ¿por qué usan los colores saturados o chillantes? Señores, señores, porque nosotros en las ciudades todo lo que vemos es gris y opaco. Tendríamos que estar un día en estas comunidades para entender el verdadero color del verde, del campo, de los colores de las flores. Pues la diversidad. Y no pienso al respecto de las ceremonias indígenas. Deberíamos de acudir más a ellas. Deberíamos de empaparnos. Deberíamos al menos venir a hacernos una limpia aquí con las gentes que están en el Zócalo para poder entender la trascendencia y el sentimiento y el misticismo que tiene esta ceremonia. Y están pasando a abrazarlo los representantes, hombres y mujeres de diferentes pueblos indígenas. Se trató de citar a una pareja, por lo menos de cada uno de estos pueblos. Sí, claro. Y sabemos que también hay disidencia por parte de la organización indígena. Pero bueno, también ellos tendrán que ser escuchados y se respeta su postura y que sean incluidos en este nuevo diálogo. Desde luego. Yo quisiera hacer unas consideraciones sobre el bastón. Adelante. Este bastón que se le entregó al señor presidente es un bastón que fue elaborado en Ayutlamíjes con la venia y la orientación de los médicos tradicionales de ese lugar. Ajá. Que es un lugar que se está ubicado en la sierra norte del estado de Oaxaca. Ajá. El bastón además está hecho de cedro. Ajá. Porque no se hace de cualquier madera. Eso no sabíamos, fíjate. Se tiene que hacer de un árbol sagrado. Se ve precioso. Oye, pero entonces pesa. Es precioso. O sea, pesa el bastón. Pesa algo, pero pesa más su simbolismo. Claro. Y efectivamente esta mañana yo tuve la fortuna de acompañarnos a la ceremonia. Ajá. La de las cinco de la mañana. Sí, se hizo la ceremonia del Templo Mayor. Guau, qué bonito. Exactamente en el espacio sagrado del Templo, donde confluyen, donde estaban los templos. Oye, qué honor. Pudiste entrar a esa zona, porque todos podemos pasar y verla por fuera. Sí. Y por qué entre estos dos dioses, cuál es la importancia, por qué entre Tlaloc y Huicilopochtli. Bueno, la dualidad. Lo hablábamos hace un momento. Tlaloc es el dios de la lluvia, de la tierra, del norte, incluso su altar está hacia el norte del frío. Huicilopochtli es el dios del fuego, es el dios de la vida. Y guerrero. Es el dios guerrero. Se oponen, pero se complementan. Con el presidente y para apoyar al presidente de México. ¡Vivan las comunidades indígenas de Norteamérica! Hermanos y hermanas que están allá, nos mandan su apoyo desde Norteamérica. Sí, sin duda es un evento único. Vamos a pedirle al público que nos está siguiendo y que además está en la zona, que nos suba a las redes sus fotografías. Con el hashtag presidente de México, presidente de México, porque como dijo Jesús a Rodríguez, ahorita nos están viendo más allá de las fronteras. Y de veras... Están hablando. Escuchen. No solo de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Pues sí, que ahorita lo mencionaron, ¿no? Los pueblos indígenas que están al norte de México, en otro país, digamos. Y de hecho eran mexicanos. Pues sí, ya sabemos. Eran de la Nueva España, Jerónimo, el indio hablaba español, señores, señores. ¿Verdad? Y miren, aquí se le está colocando más protecciones. Sí. Van a estar muchas, pero como él dijo, la mejor es la del pueblo. Sí, exacto. Exacto. Esa es la que más pesa.